Cuando quieras suéltalo, eso lo dice, así. El solitario, sígale, de Chico de la Cumbia. Al caminar en el rinco del estrés. Yo me lo estoy haciendo en la noche, en el chico de la noche, en el chico de la noche. Me quiero sentar y algo, sígale de ti. Caminar en el chico de la noche, me he dejado porque, me he dejado porque, Pues cállate pues Hoy te recuerdo el día que me decía Nunca te enamoré de ser fiel Con tu amor y mamá están ingratos Yo me manché con ella, yo vi chingazo Yo me manché con ella, yo vi chingazo Yo me manché con ella, yo vi chingazo Me quedé en solitario Chingazo, yo vi chingazo Caminaba en el chingazo Me he dejado por qué Me he dejado por qué Porque ya hay después La gente está en el chavero, vecino Oye, ¿dónde está el popo? Popo, popo, popo Y vuelve el toto, vuelve el toto Vuelve el toto, ton, 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 ton Para mi compadre el trocho, el amoroso La gente lo guarda, lo guarda con mucho cariño Paíno, Calín, Patterson, Nueva Yesi Martín, Joana, Pirenche, Italia Allá vamos, el otro año nos vamos a Italia A lo que hacía Tu conciencia Para la gente rico a Sieta, para María Atenche Para Mario, el positivo Para Gachete en el cielo, es amor, Erika Para mi tía, Nancy Si voy a dar la cumbia para que sufra La venacha, la venacha, la venacha, la venacha Mi hermosa No sé si me vengan, no sé La cultura me presionó Tu mirada es un soco como yo Mentira De tu corazón A sentiría en el enemigo de la ciudad Para que me yendo, no sé Que hay que traición De tu amor Por amar tu canto en el rincho En el rincho Y en el rincho Me dico todo esto, yo no puedo soportar Ni gracia, ni vengancia a tu amor Por el mar del tanto en la rica, chanchano Por el mar del tanto en la rica Seria, para que cheque sea un feliz cumpleaños Para que, la mona es tu vida, Erika Bueno, bueno, seguimos Y síguele, y síguele, que síguele, que síguele, que síguele, que síguele, que síguele Una vueltita sensual, otra vueltita sensual Para mi causa abuelo, la familia Cortés Para Pelado, Cortés, Samuel Archer La gente del RIMA, San Juan de Mancay La gente positiva, mi causa abuelo Toda la gente positiva de San Juan de Mancay Con el RIMA, con mucho cariño Para el Lucho de la Lumbia Te equivoqué Oye que rico Buena Jessy, su amor vero Buena gente rico acieta Buena cachete en el cielo, feliz cumpleaños Buena su amor Erika Rico San Isabel Díselo Díselo Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Sánchez de amor Me equivoqué Me equivoqué Sánchez de amor Díselo 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 ¡Vamos! ¡Adrijito! ¡Sombroso! ¡Oso! ¡Para Coto Procione! Para Jessy, Fórmula de Amora Escucha tu voz Para la gente de Ancieta, como lo baila la voz